hola mis amores bienvenidas a una nueva reseña hoy nos trasladamos a la casa de perfumería de barberry que nos presentan este año 2023 una nueva creación bien nada de flanker sino una nueva creación pero vamos a decir bien hasta cierto punto vamos a opinar sobre ello yo os diría que para muchas que tenéis un poquito de hype de emoción de tiraros de cabeza a la piscina ante este nuevo perfume os esperéis a que llegue a las perfumerías y podáis probarlo para ver si merece la pena o no comprarlo yo os voy a exponer mi opinión y luego vosotras decidís qué hacéis bueno barberry god es la nueva versión god es que parece que esta palabra se pone de moda en distintas marcas y lo estamos viendo a ver nos lo vamos a encontrar en uno de parfum de yo lo he comprado en 30 mililitros pero por supuesto lo vamos a encontrar tanto en 50 como en 100 mililitros no sale barato en ninguno de los formatos todos los precios han subido por lo cual así es como nos lo vamos a encontrar la botellita es tal que así me recuerda algunos formatos de no es exactamente igual pero un poquito a los twill y dermes verdad ese formato el tipo de tapón aquí tenemos la medallita dorada y demás bien vamos a leer las notas y entramos en todo el tema perfume del año 2023 de la familia aromática con notas de salida de vainilla lavanda cacao y jengibre notas de corazón caviar de vainilla que no es caviar de acuerdo no es el caviar normal no es el caviar del pescado sino que son cuando abres la vaina de vainilla todas estas semillas que son las que también se utilizan para cocinar y demás son esas bolitas esas semillas de la vainilla lo que se utiliza en la vainilla caviar de acuerdo no caviar y luego un fondo unas notas de fondo de absolut de vainilla por lo cual preparémonos el cuerpo porque tenemos vainilla de salida caviar de vainilla y un absolut de vainilla de fondo si ya no sabes a qué huele este perfume es que vamos muy muy mal bien nos vamos a encontrar uno de parfum que tiene una sensación olfativa de unas 5 o 6 horas puede estar un poquito más en el cuerpo pero ya de forma muy sutil y suave de acuerdo o sea la vida útil en perceptible en el perfume bien son 5 casi 6 horas y después se suaviza mucho de acuerdo ya de por sí es un perfume en intensidad media en salida no es un perfume intenso un perfume de intensidad media rápidamente se nos coloca en intensidad media suave y no tiene mucha proyección es un perfume en una intensidad que se nos queda muy en sí en nosotros prácticamente es del tipo de perfume que llega el momento en el que casi te hueles tú a ti misma esto ya de inicio me hace pensar en el que nos sacarán es que lo sabemos verdad si ya llevamos aquí un tiempo sabemos cómo funcionan estas cosas este perfume de aquí a un tiempo nos sacarán el godes intense el godes le parfum y tal nos empezamos con uno más suavecito y luego las siguientes versiones veremos de acuerdo bien este en inicio para personas que os gustan los perfumes no muy potentes y ya hemos intuido que te tiene que gustar la vainilla en el perfume bien aquí huele y aquí coño uy perdón aquí se parece no quería decir bueno a ver es un perfume altamente de vainilla si esperábamos encontrar esas notas de cacao como a veces hemos encontrado en otros muchos perfumes me viene a la cabeza perfumes con cacao desde el primero de billy ellis a otros que ha habido con el cacao aquí el cacao está muy desaparecido y el papel de la lavanda viene muy ligero y fusionado con lo que es la vainilla incluso yo casi esperaba encontrarme un perfume más aromático porque además es de la familia aromática digo quizá y la lavanda nos da un golpe más fuerte al olfato no 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 es un perfume súper avainillado con ese toque de lavanda incluso estaba pensando en el perfume de la línea privada de lancón que también tiene uno de mucha vainilla y lavanda ese incluso tiene muchísima más lavanda bueno eso lo acabo de pensar ahora ni siquiera anteriormente lo he estado comparando con ese porque es la bandes trianón creo que da que tiene un nombre especial bueno no 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 ese tiene muchísima lavanda olvidaros con lo cual la lavanda aquí está tan diluida tan inmersa en tantas sensaciones de vainilla que se queda de una forma muy matizada no es una lavanda tal cual y diríamos que es la sensación que nos va a estar mezclada con la vainilla mucha mucha vainilla quizá y te podría decir algo más del perfume pero no es absolutamente nada más así tal cual ah bueno esperaba más incluso aunque me dijeran tres notas vainilla lavanda y cacao esperaba un poquito más impacto más impacto bien como eso es a lo que huele y nada más a lo largo del tiempo con un poquito de mayor intensidad luego se suaviza nos encontramos con mucha mucha vainilla en ese fondo del perfume punto decíamos bueno sensaciones yo creo que muchas cuando hemos visto las notas con las que nos encontramos rápidamente se nos venía a la cabeza perfumes con los que pudiera parecerse pensábamos gode se parecerá a los perfumes de alguien godez no 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 olvidaros porque mugler los alguien godez de mugler son también tienen mucha vainilla pero van por otro lado olvidaros de esos que no va por ahí yo pensé nos vamos a encontrar con un perfume como libre de irse en logan olvidaros también porque libre de irse en logan nos presentan un tipo de lavanda que realmente es lavandina que viene a ser un tipo de lavanda que se utiliza como sensación limpia y tiene una sensación limpia aromática muy por encima de incluso el resto de notas que vienen en los perfumes de libre hace un momento pensaba en el perfume de lavanda estriandón de lancome que se ni siquiera me lo había planteado antes pero ese tiene una potencia pero es que es que creo que también era vainilla y lavanda pero la lavanda de lavanda estriandón es una lavanda importantísima guau es una bomba pero femenina cautivadora maravilloso no no luego si es cierto que ya de por sí muchas personas lo están comparando con montger line de gerlain montger line de gerlain montger line si aquí efectivamente vamos un poquito más por ahí pero incluso diría que montger line tiene una consistencia una complejidad de notas con un perfume que es un icono verdad quien no oye hace mucho que nos sacan un flanker de montger line pero bueno si efectivamente este perfume cuando nos referimos a montger line va más por ese camino pero yo diría que es un montger line suavizado simplificado porque incluso montger line tiene mucho más ya había personas que en sus comentarios ya os he dicho siempre que me encanta leer vuestras opiniones que en comentarios de distintas páginas dicen que si tienes un montger line no te hace falta tener este y probablemente anden encaminados pero lo que yo digo es que montger line es mucho mejor y le da mil vueltas así os lo digo principalmente porque si montger line es una exaltación femenina femenina de la lavanda y la vainilla pero no se queda solamente en eso tiene una complejidad olfativa donde aunque la lavanda es predominante tiene rosa jazmín flor del iris que es maravilloso luego tiene un fondo de perfume que le da una personalidad mucho mayor que la que nos encontramos aquí que vuelvo a decir que aunque nos dicen que tiene vaina de cacao perdón tiene tanta vainilla que la vaina que el cacao se les ha olvidado ponérselo porque no notas ese cacao de por medio antes os mencionaba el perfume de billy elis aquel perfume de billy elis que sí que resulta un tanto unisex el primero pero que tiene cacao y dices esto tiene cacao o habéis olido eso ya es demasiado uno de los el prada el prada night no me acuerdo el candy night de prada ese tiene cacao que dices esto es como abrir un bote de cacao en polvo y olerlo en la nariz eso es cacao aquí vainilla vainilla y absolut de vainilla es lo que nos encontramos entonces os decía retomo el monger line que tiene un fondo además de sándalo regaliz benjui claro esto no es sólo vainilla y lavanda no no esto tiene monger line él le da mil vueltas a este perfume entonces volviendo a él que estamos hablando de otros pero para que podamos entender y relacionarnos de acuerdo cuando me voy a este sí incluso sabiendo que nos había encontrado tres notas esperaba más esperaba más que esperaba más pero luego pienso en la lógica de cómo están jugando hoy en día las marcas en las que primero te presentan un perfume simplificado sencillo muy poquitas notas y luego lo van añadiendo notas en los siguientes flanker casi así para tenernos enganchados a conocer a descubrir lo que está por venir de acuerdo aunque claro en esta presentación en este nuevo perfume para mí resulta una decepción olfativa porque nos encontramos con una simplicidad un perfume con aromas muy simples una presentación muy básica que por supuesto puede gustar va a gustar huele bien huele rico no estoy diciendo lo contrario pero simple sencillo no impacta y estoy segura de que si me pongo este perfume con vainilla nadie va a decir que ya me lo he puesto es un perfume de vainilla muy sencillo que encima no proyecta entonces que me presentas esto y tengo que esperar y ahí mi decepción va a gustar sí seguramente y seguramente le van a hacer una buena campaña publicitaria ya de por sí cuando lo anunciaron todos los influencers de perfumes andábamos comentándolo hablándolo teniéndolo ahí de acuerdo en el cual pues dices mucha emoción no le pusimos mucho high pero por eso os digo que ahora como no es una edición limitada lo que os recomiendo es esperar a que llegue a las perfumerías lo descubráis y veáis a qué nivel está para vosotros este perfume y quizá tenéis si os gusta mucho la lavanda ya tenéis otros perfumes con lavanda o quizá haya que esperar a próximas ediciones en resumen de este perfume efectivamente es femenino dentro de lo que cabe vainilla y lavanda a tope lo pueden utilizar absolutamente todas las edades aunque la lavanda entra dentro de los aromas que no todas las chicas jóvenes les puede gustar por lo cual habrá que probarlo y ver los gustos de cada persona ya sea de la edad que sea no es un perfume especialmente fresco por lo cual en días de calor en pleno verano yo no lo recomendaría entre tiempo primavera otoño bien y luego invierno aunque me temo que con la intensidad de este perfume con el frío se va a venir más abajo todavía hay perfumes que el frío hace que se chupen para adentro y no salen así que yo veo que este perfume va por ahí así que amores ya lo sabéis toca probar descubrir y por supuesto opinar libremente de qué os parece este perfume porque la opinión de absolutamente todos sensación personal opinión personal es súper importante os estaré leyendo un beso enorme hasta pronto